¡Hola amigos! Nos metimos a la playa porque... ya es... a su casa que venimos en la mañana estaba jugando en toda la noche ¡Miren la pasta! Trae ayuda de cargar Nos estamos tumbando con los mochilitos que llevamos tele ¡Es importante! ¡Ya nos metemos a la playa! ¡Hola! Tengo que cargar mi celular a ver si se van a escuchar chicas ¡Por el aire va! ¡Ya nos presentamos un poco! ¡Métense! ¡Jueguen! ¡Jueguen mis hijas! ¡Gracias Luches! Allá se ven los barcos ¡Muchas gracias Luchas! ¡Aquí es mucha gente! ¡Vamos a que nos va a mostrar! ¡Así se vayan a uno ver! ¡Como sólo para ti! ¡Sí! ¡Es que a nosotros sí! ¡Es una huevuelcita! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 Pongan a la Marta primero. Pongan a la Marta primero. Pongan a la Marta primero. ¡Vamos, Marta! Ahí nos pasan, ¿no? ¡Ahí nos pasan, Marta! ¡Ahí hay salvavidas! ¡Ahí hay salvavidas! ¡Ahí hay salvavidas! ¡Ahí nos pasan, Marta primero. ¡Ahí nos pasan! ¡Ahí nos pasan, Marta primero. ¡Ahí nos pasan, Marta! ¡Ahí nos pasan! ¡Ahí nos pasan, Marta primero. ¡Ahí nos pasan, Marta! ¡Ahí nos pasan! ¡Ahí nos pasan! ¡Ahí nos pasan, Marta! ¡Ahí nos pasan! ¡Ahí nos pasan! ¡Ahí nos pasan! ¡Ay, Jesús! ¡Métanse debajo de las olas! ¡Marta! ¡Marta! ¡Mretas, Marta! ¡Ay, Ivanie! ¡Nos pápilos,ゼミ! ¡Nos! las chicas si no tienen miedo aquí se me da un poco de miedo las donas se las miedo esta calida? si esta bonito tu vas a querer meter la caña? no a mi me da miedo con la caña que estoy es divertido porque siente que estar aquí a la unidad del mar ahi vienes una ola grande la llave es la mía le da miedo a mi me da miedo usted es que a mi me da miedo por las olas y por los animales que hay a ver a mi es que las olas me da miedo y el agua esta muy salada tiene mucha truma lo que pasa es que ya esta enlojado por que? es más que todo salado en el medio nos vamos a mañana ya no 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 vamos a dejar la playa porque ya es tarde si ya ya venimos a disfrutar un poco ya nos caímos ay jesús mire ay ahorita si nos tenemos que ir a bañar vamos a vamos a jemearte todas van pues solo nos vamos a poner ay ya están los kaites lo traje sal a mi no solo los ojos a mi lo sabe la voz a mi me da miedo esas cositas que hay en arena ve porque a veces se meten en el pie como palitos ah si es cierto vamos a vamos 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 vamos